¡Buenos días, mi gente! Hoy hay viernes, hoy hay viernes, hoy hay viernes. Vamos los viernes, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo digo, los viernes deberían de ser algo chill, tal, tranquilito... Son los días más locos, o sea, los niños se vuelven locos, no quieren dormir, no quieren comer, todo, todo lo hacen los viernes. Yo que quiero terminar el día tranquilito para ya empezar el fin de semana, pues no. No pasa nada, recemos porque hoy estén bien. Os enseño mi outfit. Mis cascos, los amo. La gente que me dijo, no te las compres, son súper incómodas, pesan mucho, no sé qué... No lo creo. Esta camiseta me la compré del TJ Maxx, siempre la enseño, tengo tres colores, pantalones estos, Hello Moon. Son las 9.56, entro a las 10, he ido a entrenar esta mañana. Pues nada, a empezar el día con alegría. Estoy enfermo. Está enfermo, doctor. Estoy enfermo. ¡Ok, está enfermo! ¡Aquí de 5 pesos! ¡Buenos! ¿Cómo te sientes, Chef? ¡Ivo a chef! ¡Felicado! ¡Buenos de agua! ¡Gracias! 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 Estamos tomando una merienda El crío sigue durmiendo Son las 3 casi media Se está echando el siestón de su vida hoy Y no voy a comer medito y voy a preparar la mochila Para luego irnos a la playa Este cuando se echa los siestones se levanta Como si fuera el mismísimo demonio Le rezo al universo Pero la verdad es que tengo ganas de terminar Me quiere decir el fin de semana Ya veo ¿Te quieres ver tú? Sí Le estás dando crema de cacahu... ¿Cómo se dice? Mantequilla de cacahuete lleva todo esto Yo no mantequilla de cacahuete Es una gorda comillona He dicho una gorda He dicho una gorda ¿Qué comes? Enséñame ¡Gocis! Me he duchado Me he puesto el pijama Me he puesto cómoda Porque tengo una clase de inglés Sí, estoy dando clase de inglés Marta, si ya sabes inglés Pues no Si es inglés Y en estos casi dos años He aprendido un montón Pero yo literalmente Mi objetivo en la vida Es aprender inglés De tal manera que la gente no sepa Si soy americana o española O sea, a ver Siempre voy a tener mi acento Obviamente Pero tú me entiendes Yo a día de hoy todavía Sigo hablando con gente Que tal la gente me habla Y yo hay cosas que no entiendo Y tengo que decir como ¿Qué? ¿No lo repites? O luego estoy yo hablando Y me quedo para en plan Mmm, mmm, mmm Esta palabra Mmm, no sé qué Lo que quiero hacer es hablar Súper fluido Como una americana Y luego necesito un mejor inglés Porque quiero hacer cosas En mi futuro Necesito saber hablar inglés Perfectamente Las clases de inglés Las estoy dando con Lingoda Página web Empresa de idiomas No solo tienen inglés Tienen inglés Inglés para negocios Español, francés y alemán Italiano Que yo el italiano Que sueño frustrado Vivir en Italia una temporada Y saber hablar italiano Me parece tan bonito Tan precioso Tan como romántico Para mí la mejor forma De aprender inglés Es hablándolo Yo he estado hablando inglés Muchísimo tiempo Y yo no he aprendido nada Y una vez que me vine aquí Empecé a hablarlo Obviamente lo mejor Es irte a un país extranjero Pero pues si no puedes Clases como estas Son lo mejor Porque hablas con una persona Con un profesor Que es Que tiene el acento Que tiene todo Y es como si estuviera hablando Con alguien de aquí Hay profesores De todas partes del mundo Y luego las clases Las puedes dar tú sola O las puedes dar con compañeros Y una vez que tú coges la clase Pues tienes como el temario Entonces tú puedes leer los temas con antelación Practicar Y luego tienes ejercicios Ni tienes notas Ni tienes nada A tu ritmo Y si quieres seguir practicando Pues te ponen a hacer los ejercicios Y si no, pues no lo haces Y tienen como tres formas de dar clases Lingoda Flex Que es tú eliges la clase cuando quieras Donde quieras Con el profesor que quieras A la hora que quieras Todo Lingoda Teams Que es como más de Gente que necesita como una rutina Y un mismo profesor y mismo tal Para motivarse más Y pues tienes tu clase Tu profesor Tu horario El martes a esta hora No sé qué Todo igual Luego tiene Lingoda Sprint Que es en dos meses Como que a full A aprender ese idioma Y luego lo que más me gusta La flexibilidad de horario Porque yo literalmente No tengo absolutamente nada de tiempo Y cuando tengo tiempo O un descanso Es como la zona más random del mundo En la que no puedes hacer nada Ni puedes dar una clase ni nada Y aquí como tienes profesores De todas partes del mundo A lo mejor para mí Una hora súper random 11 de la noche Pero a lo mejor en China Pues son las 10 de la mañana Y al profesor le viene súper bien Dar una clase Así que nada Me voy a dar mi clase Y a ver qué tal La verdad es que como que tengo emoción O sea, quiero darla Quiero aprender Quiero aprender inglés Yo creo que por eso estoy aprendiendo tanto Porque es como Siempre ha sido una meta Súper, súper importante en mi vida De hablar inglés Perfecto Entonces como que Me motiva muchísimo El como está aprendiéndolo ¿Sabes? O sea, yo nada Nos vemos Ay, doña Vosteta se ha vuelto Qué sueño tengo He terminado la clase de inglés Muy bien Y nada, ya por ahí no voy a hacer nada Estoy aquí con el ordenador Voy a terminar unas cositas Que tengo que hacer Ya estaría Y me voy a dormir Así que, chaito Música 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 Música